Música De buena gana yo bien quisiera Música Que esa mujer fuera para mi Música Con mucho gusto la recibiera Música Cuando a mi brazito viniera a dormir Música Cuanto me gusta Música 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 Ay si mi Dios Me la concediera Nunca en la vida La hiciera sufrir Música 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 Ando borracho Música 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 Lo que he sufrido por esa mujer Pero oiga amigo, no se entristeza Con el consejo que yo le doy No se apasione mucho con ella Anda si puede, busque nuevo amor